Los lazos de amistad entre Cuba y Rusia trascienden el paso del tiempo. Estrechar y mantener ese vínculo ha sido uno de los principales objetivos de la comunidad de ese país residente en Cienfuegos. Rusia es un país, para decir que no se parece a ningún otro. Un país inmensamente grande, un país de muchos recursos, de muy rica cultura antigua. El Instituto Cubano Amistad con los Pueblos es una institución, una organización social que se ocupa de multiplicar la solidaridad de Cuba hacia otros pueblos y de otros pueblos hacia Cuba. Y que fue fundado por nuestro comandante en jefe un 30 de diciembre de 1960 por la necesidad que tenía Cuba de que todos los movimientos progresistas del mundo conocieran la realidad cubana a partir de las agresiones del imperio norteamericano. Así lo refleja la exposición que acoge la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia. Acercar a los cienfuegueros a la video obra de Pedro el Grande, importante figura política y SAR que creara la Rusia moderna. Las fotos cuando empezaron la construcción del primer barco, los astilleros, la foto del mismo Pedro el Grande con los ingenieros holandeses, con la gran embajada que fue a Inglaterra, donde empezó el periplo, el viaje del Pedro el Grande por Europa, para traer todo lo mejor que tenía Europa para introducir a Rusia. La muestra que estará abierta al público hasta enero está dedicada a la amistad entre ambas naciones, a la fundación del ICAT y al aniversario 64 del triunfo de la Revolución Cubana. Juniel González Hernández, Notisur.